La época festiva ya está aquí y es esa época en la cual muchas personas deciden tomar la iniciativa de adquirir una nueva computadora, ya sea para ellos o para alguna persona a quien se la quieran regalar y ese proceso no deja de ser a veces un poco complicado por las tantas opciones que existen en el mercado. Y es por eso que nosotros hoy decidimos acercarnos acá a las oficinas principales de Hewlett Packard en Puerto Rico para hablar con Norman Pizarro quien es gerente de productos y preguntarle específicamente de la línea de computadoras portátiles que ofrece Hewlett Packard qué características las personas deben de conocer para pues en el momento de tomar la decisión de adquirir una nueva computadora pues que sepan que estas características son importantes y deben ser parte de aquellos factores que deben considerar a la hora de simplemente tomar la decisión y adquirirla. Se les desembolsa el dinero. Pues mira, dentro de las diferentes opciones que tiene el público vamos a hablar un poco de una tendencia del mercado que está siendo bastante favorable de lo que son las computadoras ultra livianas, computadoras que tienen poco peso, que son fáciles de cargar y que la gente está buscando y que la hacen el día a día mucho más sencillo. Aquí tenemos la primera que tenemos es la 2133 que es una computadora ultra liviana de los más livianos que tiene HP en el mercado. Salió recientemente. El precio puede rondar desde los 500 dólares hasta los 800 dólares. O sea que es una computadora bastante flexible. Tiene una pantalla de 8.4, un teclado básicamente igual, muy similar a lo que es un teclado de una computadora normal. Básicamente tiene batería de 4 celdas. Se puede colocar una segunda batería de 6 celdas. O sea que le ayuda muchísimo a que la persona que está en la calle básicamente pueda hacer uso del internet, se pueda conectar. Hoy en día es muy popular que puedas tener una conexión de un carrier en el mercado y de esa manera puedes tener acceso a la computadora y a la información constantemente. Te pregunto Norman, este modelo en particular la 2133 y otro modelo nuevo que salió recientemente que es la 1000, son lo que se conocen como netbooks. ¿Qué cosas tienen las netbooks que la hacen distinguirse de una laptop regular? Está mucho más diseñado, tiene un procesador un poquito más sencillo o de menor capacidad de lo que pueden tener computadoras normales y está muy diseñado para lo que es browsing de internet y todas las aplicaciones que funcionan para ese tipo de uso. Que eso es lo que distingue esta categoría de computadoras que se conocen como netbooks. Correcto. Ahora veo que tienes aquí dos computadoras que se podrían considerar dentro de la categoría de laptops regulares, pero laptops con pues una característica bien importante, particularmente esta que está acá que tienes ahora en la mano. Correcto. Mira, aquí tenemos dos tipos de computadoras. Tenemos lo que es la tablet, que también ha sido una computadora muy popular en el mercado donde las personas pueden escribir en ella con su propia tecla, tiene un peso básicamente muy similar a lo que es una light notebook con unos pesos de 2.8, 3.8 libras. La persona puede escribir en ella, puede hacer sus anotaciones, pero diferente a quizá lo que sería una computadora light, pues básicamente puedes utilizar también un teclado full, tiene una pantalla un poquito más grande, es una pantalla de 12.1 pulgadas, el teclado básicamente completo como lo puedes tener en una notebook y tiene también diferentes tipos de facilidades para el usuario. Por ejemplo, este tipo de notebook le puedes derramar un poco de líquido y tiene lo que se llama un keyboard. Que está preparado para manejar, que estamos hablando de que no le vayas a vaciar una botella de agua encima, sino que simplemente esas cosas accidentales que a veces puede suceder, que es un poquito de agua que le cae y una computadora convencional, pues tal vez no podría manejar eso y pues hay un cortocircuito, el teclado deja de funcionar, pero esta máquina nos comentas que sí está preparada para ese tipo de accidentes leves que envuelven agua que lo pueda manejar. Exacto, un poquito de agua, no va a ser la prueba ahora, pero un poco de agua. Lo voy a hacer ahora mismo. Un poco de agua le puede caer al keyboard y ese es un spill proof keyboard y básicamente lo que hace es que lo mueves hacia el lado derecho y él tiene un sistema de drenaje que básicamente baja el agua y sin llegar al system board. Y este tipo de features lo puedes tener en todas las unidades, lo puedes tener en esta notebook, la puedes tener la 2133, tanto como la tablet también, tanto en el mercado de consumo como en el mercado corporativo. También otro feature bastante práctico es que tú puedes básicamente hacer scratch dentro de la pantalla. Madre mía Dios, yo pensé que tú ibas a hacer otra cosa, pero wow. Y si tú ves no completamente, no las rayas. Y este mismo tipo de pantalla también lo tienes en la 2133. Este es increíble verdad lo que ha avanzado los materiales que se utilizan para hacer una laptop hoy día. Correcto, hablando un poquito de los materiales también, una de las diferentes physios que tiene HP en las computadoras, es que están hechos de magnesio. Por ejemplo, es diferente una máquina de plástico sobre una máquina de magnesio, una máquina que tiene una aleación de magnesio como la 2133 y la 2710, la tablet, pero básicamente es una máquina bien resistente. Puede resistir caídas, básicamente el golpe y no es una máquina de plástico. El plástico según se va desmereciendo y con el calentamiento se va derritiendo y algunas partículas caen en el system board y es básicamente lo que provoca que muchas máquinas se dañen. Dato interesante ese, desconocía de que ese fuese parte de la gama de posibilidades por la cual una computadora se pudiese dañar. Otro feature que tiene, que a lo mejor no lo vamos a ver en este momento porque estamos en la claridad, es que tiene lo que se llama el nightlife. El nightlife lo que hace es que alumbra directamente el teclado y la persona cuando está de noche o estás en un avión, pues puede ver completamente el teclado y eso es algo adicional que hemos incorporado dentro de la línea de producto. Pues ciertamente te digo Norman, muchas de estas cosas sé que nuestra audiencia no la conocía y que es bueno que sepan porque a la hora de tú ir y adquirir una computadora y como yo digo, o sea tantas las opciones que existen hoy día, tú por ejemplo puedes sacar alguna circular con especiales precisamente ahora para navidad y los pones así encima de una mesa y tú dices, wow, ¿qué diferencia hay entre esta y esta y esta? Cuando están en la misma categoría de precio y tal vez estas tienen las mismas especificaciones, sin embargo son esos detalles que son los que pueden ayudar a uno a tomar una buena decisión a la hora de adquirir una laptop que pues espera uno que le dure mucho tiempo. Correcto, sí. Y uno de los features también adicionales que no hemos mencionado es que por ejemplo nosotros hoy en día necesitamos estar conectados todo el tiempo, acceso a la información, tanta gente de consumo, del mercado de consumo, del mercado corporativo y HP en muchos de los modelos ha incorporado lo que se llama un sim para conexión del internet donde solamente tú tomas el sim de seguridad, el sim de conexión de un teléfono regular que es un teléfono HP por supuesto, lo puedes poner dentro de la laptop simplemente quitándole la batería y puedes tener la laptop completamente conectada al internet y no tienes ninguna tarjeta adicional, o sea que la tarjeta de conexión está internamente dentro de la máquina y tienes conexión a información y a data todo el tiempo en la computadora. Quisiéramos aclarar de que pues para quien no sepa Gilles Parker también hace teléfonos móviles, celulares, pero que cuando Norman se refiere a la tarjeta SIM, es la tarjeta SIM que tiene todos los teléfonos de la tecnología GSM y entonces si tu plan de datos, porque tampoco es así como que por otro tema ya, tú tienes que tener un plan con tu compañía de celular que permita la comunicación por data entonces esta laptop está preparada ya para que entonces te puedas conectar. Norman sabemos que muchas otras cosas que estas máquinas tienen y que distinguen a Hewlett Packard de la competencia y que pues esperemos que esta información a nuestra audiencia a la hora de tomar su decisión de compra pues les sea útil y así pues entonces pueden estar conformes con su compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!